Continúa la relación entre A3 Media Studios y Amazon Prime Video. Después de pequeñas coincidencias y la templaza, la plataforma de streaming y la productora de A3 Media han anunciado este lunes la producción de Fernando Torres. Es el último símbolo, un documental que recorrerá la trayectoria del jugador, desde su debut en el Atlético de Madrid hasta su retirada del fútbol a principios de este año recordando los altos y bajos del jugador. Torres es uno de los grandes símbolos de la edad de oro del fútbol español, así como una leyenda viva del Atlético de Madrid y de la selección española. Campeón del mundo y doble campeón de Europa con España, su gol ante Alemania en la final de la Eurocopa 2008 cambió el destino del fútbol español. Una meteórica carrera en los clubes más punteros que le ha llevado de Liverpool hasta Milán pasando por Londres hasta volver, de nuevo, a su casa, el Atlético de Madrid. El documental recorrerá los lugares más icónicos de la vida de Torres, Japón, Liverpool, Londres y Madrid, e incluirá importantes testimonios de algunas de las personas más cercanas al futbolista, compañeros de vestuario, iconos del fútbol internacional y sus entrenadores con entrevistas en las que Torres recorre los momentos más relevantes de su vida y desvela los momentos más emocionantes. El documental con Jorge Pérez como productor ejecutivo está dirigido por Laura Alvea y José Francisco Ortuño y se estrenará en exclusiva en España y en Reino Unido en 2020. Fernando Torres. El último símbolo se unirá a la creciente lista de docu-series deportivas y deportes en directo de Amazon, incluyendo el corazón de Sergio Ramos, All or Nothing, Manchester City, This is Football, Inside Borussia Dortmund, partidos de fútbol en directo y exclusivos de la Premier League en el Reino Unido, los eventos Open Tennis de los Estados Unidos y ATP World Tour Tennis en Reino Unido y los juegos de la NFL.